Un varón, un varón. Si abusamos bien el oído, podremos escuchar los gritos, el bajito de un niño en los salones de esta mansión. Nací aquí mismo, en esta casa. Era domingo aquel 18 de abril de 1819. Faltaban dos horas para la medianoche. Era un cielo cruzado por relámpagos y truenos en medio de un tremendo aguacero. El primero que Doña Francisca, la doña, arropó en sus regazos. Y que Don Jesús, Don Chucho, alzó como trofeo. Un varón. Cuentan que al llegar a tertulias, actos públicos o culturales, su sola presencia impactaba. No era un hombre alto, pero sí imponente. Culto. Sabía varios idiomas y de todas las artes. Amante del juego de ajedrez y de la equitación. Fácil para los bailes. Dicen que ganaba con facilidad el agrado de las damas y sabía tocar el piano. Cortés, pero severo. Tenaz, pero amable. Un hombre que amó a su tierra hasta el último sacrificio. En pos de la unidad apartó sus ideas. Trató de ser aquel que esperaban sus coterráneos, pero no cedió nunca sus virtudes ni su arrojo. Por tanto, el niño Carlos Manuel nacía en un seno privilegiado, fortuna, blanco y en la zona aristocrática de la ciudad de Bayamo. Estas tres condiciones le posibilitaron estudiar, ser un hombre de bien y posteriormente convertirse en el hombre luminaria de la patria. No hizo concesiones al darlo todo, incluso sus seres amados y su propia vida. Amó hasta el último minuto. Y en ese suspiro que lo llevó a la eternidad, alcanzó la gloria. Desde Gran Másería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.